suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita y hoy nos vamos to the moon bueno, me alegra, la verdad es que me alegra mucho poder tener buenas noticias, esto es importante así que bueno, por lo menos de momento nos estamos manteniendo en una zona que teníamos marcada la parte superior del TP1 y bueno, parece que las mediciones que hacemos hasta funcionan o sea que nos podemos pegar con un cantito en los dientecitos de momento en diario la banderita que teníamos que estaba generando en este canal paralelo la ha roto, cosa que es muy buena ahora que toca, toca un poquito para atrás ¿para qué? porque tenemos que desahogar un poquito esa presión compradora, un poquitito que tenemos en 4 horas y que tenemos en 1 hora ¿vale? en 1 hora, veis que cada latigazo que mete ¡pam! ¡pam! pues es una subidinha más entonces bueno, ahora deberá de relajar un poco creo yo, creo yo que tiene que seguir relajando posiblemente a lo que es la línea de tendencia superior a esta que tenemos en la parte superior del canal también podría venirse a la confluencia que tenemos entre el centro del canal y la media de 50 que de momento es la que está haciendo de salvaguarda vamos a encender el All-in-One aquí, el All-in-One yo tengo la V2 nada más yo soy pobre, entonces tengo la V2 vemos perfectamente como en el momento que ha habido el cruce con nuestro botoncito verde que nos ha confirmado nos ha dicho, venga, para arriba, plus y bueno, pues hemos tenido ahí una pequeña subidita de, bueno, pues aquí tenemos un 2,5%, está bastante bien ahora necesitamos un retroceso para desahogar un poquito esa presión compradora y posiblemente la confluencia de la parte de la línea, de la parte superior que tenemos aquí en el canal con la EMA-20 en una hora, pues sea la que haga que ya podamos volver a estemos descomprimidos y volvamos a rebotar es lo que se espera que se rebote de momento, fijaros como, también en 4 horas nuestro querido indicador al que hay gente que no le gustan los indicadores a mí no me gustan demasiado pero es que los que tengo son buenos entonces, ¿qué le vamos a hacer? pues el alert nos está diciendo que estamos en zona verde estamos construyendo un cuerpo verde era lo que esperábamos de hace mucho tiempo recordad que el otro día decíamos, ¿no? teníamos 1, 2 y este y estaban aquí a medio que sí, que no, que no, que sí pues al final, ¡pam! han salido y para arriba muy bien el movimiento ahora bien ¿qué pasa? ¿no pasamos? ¿crecemos o no crecemos? bueno, pues tenemos que ver desde la perspectiva de diario para empezar, ¿vale? la perspectiva de diario y bueno, ahora vamos a ver el cierre de semana también, ¿vale? porque es importantísimo la perspectiva de diario es que tenemos la media de 50 ¿vale? la media de 50 veis que nuestra línea nitro la blanca ha sido la que nos ha hecho un poquito de tapón pero también luego por fuera la media de 50 pues bueno tiene lo suyo cada una tiene su labor entonces ahora hay que pasarla tenemos nuestro cruce en diario ¿vale? ya tenemos el cruce y la confirmación en diario con lo cual precio arriba pero ¡oh! ¿cuál es el siguiente cruce que debemos de buscar? y que nos confirmaría que definitivamente sí podría ser un movimiento al alza sería el de la EMA 20 con el de la media de 50 pero todavía para eso queda un tiempo quedan unos cuantos días o sea a lo largo de esta semana no creo ni siquiera que se produzcan no sé que haya una subida muy muy brutal en el precio y de momento al menos de momento no parece que vaya a pasar el volumen no está mal veis que ya tenemos casi 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 el volumen yo creo que a mitad del día de la jornada ¿vale? tenemos todavía dos horas y casi tres horas a mitad de jornada podremos ver podremos ver que ya superamos el volumen de ayer cosa que va a ser muy buena es de las primeras cosas que tenemos que ver que si crecemos en verde el volumen también lo haga y vamos a ver cómo es la apertura de mercados en los mercados tradicionales ¿por qué? pues porque de momento pues están el DAX está positivo 0.45 el IBEX está ahí planito pero bueno el IBEX es y tenemos también el SP500 que está plano ¿vale? 0.07 ¿veis? el porcentaje de Inns Bond entonces bueno a ver si es capaz de subir un poquito por lo menos a tocar la EMA 20 y la zona esta de soporte que a la resistencia vamos a marcarlo como tal ¿vale? entonces bueno pues ahí estamos vamos a echarle el texto a la derecha que no hay manera de que yo me ponga al día con mis plantillas que desastre bueno aquí lo bueno que tiene es que que hemos hecho tiene dos cosas ¿vale? tiene doble lectura porque tiene doble lectura tenemos por un lado una zona de soporte que fue soporte que hemos venido la hemos testeado nos hemos venido abajo y ahora intenta volver a ella ¿vale? por otro lado tenemos la media de 200 que la hemos perdido la hemos recuperado nos hemos apoyado nuevamente en ella y intenta ir a la alza o sea esa doble lectura pues bueno que el objetivo de la media de 200 es ir a la alza el objetivo de haber hecho el pullback a la zona de resistencia de una vez perdida es volver a caer ya veremos a ver cuál de los dos es el correcto la zona de suelo en 42.250 pues bueno es para mí creo que es de momento de momento decente que no por ello buena pero decente si es ¿vale? así que ya tiene un toque dos toques tres toques en toda la zona y una resistencia dos resistencias bueno ahí vamos vamos a ver que no lleguemos a esta zona donde estuvo este doble suelo zona central inicio crisis en bicho y salida crisis bicho ya está si tenemos que caer ahí pues no sé ya veremos ya veremos cómo nos pintan los mercados y cómo de momento la realidad es que hasta el mes que viene tenemos un mes mes y algo para toquetear las cosas para por aquello de las subidas de los tipos de interés y tenemos que intentar aprovecharlo ni más ni menos ¿vale? el oro está subiendo un 0.25 un cuartito de punto muy muy rico y vamos a ver el cierre semanal ¿vale? vamos a ver el cierre semanal porque eso nos dice muchas cosas bueno el terreno está aquí en medio punto arriba más o menos como bitcoin pero esto es el mensual vamos a ponernos ah bueno esta es la semana perdón uy que trolas que trolas bueno interesante interesante porque primero la semana alcista más imposible más alcista la única forma de que fuese más alcista es que hubiera cerrado por encima y hubiera abrazado toda esta zona ya la estructura pero es una vela hiperalcista se ha quedado justo al borde de esta resistencia que hablábamos ¿vale? apoyo aquí en febrero apoyo aquí en septiembre cierre 20 de septiembre y cierre 27 de septiembre apoyo en noviembre y pérdida con intento de recuperación y resistencia el 10 de enero la semana el 10 de enero entonces ahora esta resistencia que nos mandó abajo es una resistencia que podemos o bien pasar o bien nos mande abajo pero no tan abajo y ya podemos hacer una estructura por ejemplo si nos manda a la zona de 39.500 ¿vale? podemos empezar a pensar en una estructura de mínimos ascendentes para luego si lo pasa pensar en máximos ascendentes que esa es la estructura que necesitamos romper ese es el juego ahí donde está el juego ahora bien si resulta que el mercado tiene malas noticias y se va todo al carajo pues de momento lo que sí que estamos consiguiendo en semanal y se ve claro clarísimo por lo menos en bitstamp ahora vamos a verlo en el blx ¿vale? que es donde es lo suyo la bajada de volumen ¿vale? 1 y 2 2 semanas subo y sube mucho subo bastante porque la mecha estaba aquí y recupero y subo más o menos de mecha a mecha de punta a punta es más o menos un recorrido muy similar pero con menos volumen ¡Woooh! ahora bien claro lo que decíamos ¿no? el volumen sí pero es poco pero claro ¿cuántos bitcoins tenemos disponibles? jeje claro ahí está también la cuestión esta bajada de volumen está también en parte orquestada por aquello de que no hay no hay bitcoins disponibles en el mercado entonces tenemos que tenerlo en cuenta ¿vale? esta semana es clave para ver si rompemos esa zona y nos empieza a decir otra cosa yo creo que por lo menos hasta la zona de los 46 toda esta zona recordáis que tenemos aquí una línea de soporte semanal que la tenemos vamos a poner aquí esta línea color la que tengo aquí vamos a ponernos aquí en semanal vemos también el volumen que bueno ha bajado también ¿veis? la semana y lo que esperamos de esta semana que estamos haciendo ahora que el volumen supere por lo menos que supere a esta y si la supera con claridad mejor si no vamos a ver el BLX BLX en semanal ¿qué nos dice? el BLX nos refleja el total ¿vale? es el el index de bitcoin ¿vale? como tenemos el index del dólar aquí tenemos el index de bitcoin que nos da todo el volumen y todos los precios medios etcétera entonces el precio medio semanal cerró en 42.413 y el volumen si fue inferior pero fue superior ¿vale? al de hace varias semanas toda esta zona ¿vale? ¿veis? toda esta subida que había menos volumen porque había también en los exchanges menos dinero el volumen de esta semana pasada lo ha superado eso es interesante ¿vale? hay que ver hay que ver la lectura que aunque esta baja de volumen sea negativa por lo menos ver que por encima de las semanas anteriores sí que está ¿vale? y eso es súper importante y además que está por encima de toda esta subida eso es muy bueno ¿vale? solamente lo superaron dos, cuatro velas estas dos un poquito y estas dos otro poquito ya está el resto de velas no superaron el volumen de la semana pasada podemos darlo por un volumen decente ¿vale? no bueno no es el mejor volumen del mundo pero es un volumen decente bien volvemos aquí a aquí a nuestro querido y odiado Binance a la par querido por uno odiado por otros utilizado por todos la dominancia de Bitcoin hoy vuelve a bajar Bitcoin sube dominancia baja si Bitcoin sube y la dominancia baja las altcoins se supone que se están empezando a mover ¿vale? vamos a a ver esa realidad si es cierto el total por otro lado está cruzando esta línea de tendencia que tenemos aquí bueno yo buena buena darla por buena no la doy yo prefiero verla así ¿vale? porque no es un periodo de tiempo demasiado largo realmente debería de moverla un poquito ahí ¿vale? creo que estos toques 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 aquí toques aquí toques aquí creo que tiene más más sentido y bueno pues para pasar ¿vale? de momento tenemos los primeros cruces nos falta el botoncito verde que yo creo mañana si todo va bien se producirá y a partir y a partir de ahí nuestra línea naranja tiene que ir directa por nuestra línea morada que es la media de 50 atravesarla como un puñal y empezaremos a subir y seremos felices y comeremos perdices y ya veremos bueno de momento el volumen fijaros como lo está poniendo un poco extraño pero bueno estamos yendo a la zona verde ¿veis? lo dice nuestro alert estamos creciendo señores dentro de la zona verde si empezamos a cerrar verde y estamos por encima de la media de 50 quizás empecemos a crecer en condiciones y todo Jesús a lo mejor hasta la semana resulta buena Ethereum por su parte positivo también haciendo lo mismo que Bitcoin ni más ni menos ya tenemos también nuestro primer cruce interesante y igual a por la media de 50 ese es el objetivo por nuestra por otra parte las acciones tokenizadas pues se ha medido un 0.45 Amazon subiendo un poquitito Alibaba hoy cayendo está aquí en esta zona que está haciendo el suelo BioNTech medio punto bueno está todo un poquito como a la espera de la apertura de los mercados y poca leche más solamente sube nuestro querido oro también sube puede ser un poquito y Grayscale otro 2.70 que está muy 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 bien por su parte las altcoins contra contra el dólar pues tenemos los que más pierden Shiba Doge es 3.90 ARDR Boston Protocol un 2.5 SPEL otro 2.5 poca cosa Shiba Doge hay un 2 y pico poca cosa no hay poquitas pérdidas pocas pérdidas y poco y poco capital y por el lado positivo ahí tendremos a Aircasti en su canal súper contento también porque además hostis 17% el titan arena ahí va ahí está venga al final quiso hacer este suelo está teniendo bastante volumen estos días muy bien a ver si es capaz de pasar la EMA 20 ya le ha salido el primer diente es decir la EMA de la media de 50 la EMA una media simple de 50 ostras pues ahí está fijaros además mirad como esta zona de soporte está en confluencia con la media de 50 bien bien eso es una una buena señal me refiero para para el crecimiento del proyecto no para el precio para el precio lo ideal es que esté más arriba pero bueno de momento está en un buen sitio para el precio que salió que salió caro pues oye se está defendiendo ahí se está defendiendo bra bra 12% Ripple yo llevo estos días diciendo ojo con Ripple señores de momento media de 50 debería de apoyarse en esta zona para luego intentar seguir muy bien Ripple sí señor un 11% impresionante sí 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 que sí así que sí así porque es para lo que le hemos acumulado no si no no queremos para otra cosa oye para que nos dé dinero 10% en un día 11 ya no estamos no estamos a ver si sigue Gala Games sigue su camino bien ha conseguido ayer quedarse al borde de la media de 50 hoy está atravesándola se ha quedado de momento el borde de la media de 100 lo ideal sería que de ahí no se mueva vale porque bueno en realidad si arranca y luego vuelve atrás es posible que vuelva a caer hasta inclusive de la media de 50 vale pero bueno de momento muy bien por Gala Games también lo está haciendo muy 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 bien eh que no se mueva de ahí o que cierre al borde de esta zona de soporte aunque la zona en realidad es una zona vale es completa y ahí ahí este toque y este apoyo que hay aquí pues es donde la tenemos marcada creo que tienen bastante buena pinta Noia Fiat también Trias un 824 MVR un 8% que bien visto veis la zona que tenía que pasar pues a ver si hace el cruce y la pasa y se va por la media de 50 se va acumulando positivo así que oye bienvenido sea todo lo que sea positivo cadena también 7,5% FTM Phantom 7,20% Cilica 644 genial la verdad es que lo ha hecho muy bien Atlas 560 a ver si consigue salir de este suelo de momento parece que le viene aquí ya dentro en breve un cruce a para mandarlo a la zona de 0,70 vale 0,70 0,71 que es ese suelo anterior a ver si es capaz de pasarlo junto con la media de 50 lo va a tener un poquito complicado le toca pico y pala Kipto.com 5,5% bien a la línea esta que tenemos aquí marcada a ver si a ver si la pasa la parte de esta línea es un poquito chunguilla porque en realidad es así entonces ya la pasó ahí está la media de 50 es la que le está diciendo tapón junto con aquí lo tenemos STP2 vale y objetivo una vez que lo pase y se estabilice por encima vale el Tp3 que está en la zona de los 0,66 muy bien muy bien velas también muy bien un 5% estelar un 4 y pico por ciento la verdad es que está el mercado muy 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 goloso muy bien y las altcoins contra el bitcoin tacatás vamos al porcentaje de cambio que tenemos algo rojo KNC ARDR ARDR Polimaz ARGO ARK Powerledger bueno pues unas poquitas pero vamos que las pérdidas son nada son ridiculillas vale o sea tampoco tiene otro mundo y el cabalado positivo tenemos bueno SNT 20% aquí los Pirate Chain los Pirate Chain intentando pues como todas por la media de 50 11% también contra esto es contra el dólar contra el bitcoin también tres cuartas de lo mismo igual media de 50 11% curioso clavadito Ripple 10% casi 11% contra el bitcoin brutal brutal esto es de las cosas que buscamos Zilica 6% CDN DENT 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 y pico 2 y pico 1% o sea que ya esto está muy muy bien esto empieza a cambiar y bueno en fin en definitiva bien nos queda espera la apertura de los mercados tradicionales vamos a ver qué tal lo hacen de momento no tiene mala pinta vamos a ver cómo termina es lo importante de la vela de hoy de diario es cómo termina el día no lo que jueguen a lo largo del día de momento tenemos una vela que es muy positiva sería lo ideal quedarnos más pegados a la media de 50 pero bueno que creo creo que también lo ideal para el movimiento que se ha hecho es sufrir un poco aunque sea sufrir un poco vale es hacer algo así vale y luego ya una vez consolidado ya poder seguir subiendo es que las zonas hay que consolidarlas y correr mucho no suele ser buen buen compañero entonces cada cada salto consolidado salto consolidado igual que lo hemos hecho a la baja que hemos caído hemos consolidado hemos caído hemos consolidado pues ahora nos toca hacerlo al revés vale a ver si es bueno a ver si es bueno de momento yo hasta mi resistencia que no se pase o la media de 200 que no se pase no no veo más allá que pasa que antes de que pasemos la media de 200 va a estar la media de 100 que tenemos aquí este cruce los bots pues nos van a identificarlo como negativo entonces bueno tampoco pero tampoco es algo que me preocupe porque con la caída que hay ya está yo creo que ya está descontado ese cruce pero si próxima parada debería ser la media de 100 que seguramente coincidía con esta zona y mientras no pasemos la de 200 yo no no puedo darlo dar un super movimiento vale bueno ¿pasar la de 200? ya hablaremos vale igual que pasaría y salí cuando pasamos la de 200 ya nos vamos veis que primero la pasamos nos apoyamos en ella tonteamos entonces este es un poco el juego este es un poquito el juego que buscamos si no pum otra vez abajo que yo creo que es algo que queremos todos y esperamos y a volar a mi la verdad es que sencillamente una cosa o la otra me da igual tengo suficientes compras pero que si compro más abajo no me duele el tiempo es lo único que me yo creo que empieza a cuciar un poco a todos porque ya sabemos que en marzo tenemos subidas de tipos de interés de una forma u otra de otra sean más o sean menos esos días va a bajar todo el mercado así que bueno habrá que intentar compensarlo de alguna manera así que chicos y chicas como digo siempre esta tarde nos vemos a hacer vuestras peticiones invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe y que la paciencia